Hola, bienvenidos y bienvenidas. Durante los próximos minutos me gustaría invitarles a recordar un particular capítulo de la historia de la educación en España. Para ello, deberemos remontarnos hasta los años 90 del siglo pasado, coincidiendo con la aprobación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, más conocida como LOXE. Esta ley, que supuso un reordenamiento multinivel del anterior plan de estudios, generó todo un aluvión de críticas que se han llegado a agrupar bajo la denominación de corriente antipedagógica. En lo que sigue, abordaremos los contenidos principales de sus críticas. Como saben, a finales de 1990, el Partido Socialista Obrero Español aprobó la LOXE, dando por concluida la vigencia de la Ley General de Educación promulgada en 1970 por una camarilla franquista. El objetivo principal de esta nueva ley fue reformar el sistema educativo, imprimiéndole una significativa modernización de tintes progresistas. Por un lado, supuso una severa reestructuración del itinerario educativo, pero la reforma no afectó únicamente a las diferentes etapas del sistema, sino que también afectó a los contenidos y las metodologías empleadas. Al nivel de las materias a tratar en los diferentes ciclos, la LOXE introdujo importantes novedades, como fueron las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la Educación en Valores Éticos y Civiles, la Educación para la Paz y la Resolución de Conflictos, la Educación Ambiental y la Educación para la Igualdad de Género, entre otras. Al nivel de las metodologías, la LOXE promovió la innovación pedagógica y la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Se establecieron objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada asignatura y se implementaron nuevas metodologías de enseñanza, como el aprendizaje cooperativo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, la LOXE también estableció un sistema de evaluación continua, en el cual los estudiantes son evaluados de manera continua a lo largo del curso y no solo al final del mismo. Esto permitía un seguimiento más individualizado de su aprendizaje y una detección más temprana de posibles dificultades. Este conjunto de medidas fue duramente criticado por algunos sectores del cuerpo docente de la educación secundaria. Con el tiempo, se conformaría una especie de movimiento al que nos referimos con el rótulo de corriente antipedagógica, bajo cuya égida se agruparon las personas descontentas con las consecuencias al nivel del aula que tuvo la implantación de la LOXE. Este movimiento ha producido una buena cantidad de literatura, en la cual quedarían reunidas sus diferentes críticas. Pueden ver una selección de algunas de las obras que conforman la nutrida bibliografía de la corriente antipedagógica. Resulta interesante reparar en el tono pesimista e incluso apocalíptico que adoptan determinados títulos, siendo el más destacable el de Pascual Tamburri, nada menos que el genocidio educativo, las víctimas y verdugos de la LOXE. Las críticas de esta literatura se han centrado principalmente en tres aspectos, la falta de rigor académico, la ausencia de incentivos para la excelencia y la pérdida de la autoridad del profesorado en las aulas. En primer lugar, muchos críticos de la LOXE han señalado que esta ley ha generado un abandono de la enseñanza de los conocimientos fundamentales, como la gramática, la ortografía o las matemáticas. A cambio, se habría fomentado un aprendizaje más laxo y menos exigente, en el que el alumno no tiene que esforzarse tanto para obtener buenos resultados. Esto habría provocado que los estudiantes salgan de la escuela sin una formación sólida, según la corriente antipedagógica. En segundo lugar, se ha criticado la ausencia de incentivos para la excelencia. Con la implantación de esta ley, se ha fomentado una educación más igualitaria, pero a costa de penalizar a los estudiantes más brillantes. Ello habría generado una falta de motivación en muchos alumnos que podrían haber destacado en determinadas áreas. En tercer lugar, se ha argumentado que, al fomentar una mayor participación del estudiante en el proceso educativo, se habría producido una disminución del papel del profesor como figura de autoridad. La LOXE habría promovido un enfoque demasiado centrado en el alumno que se convierte en el centro del proceso educativo y el papel del profesor se habría visto reducido a un mero facilitador del aprendizaje. Esto ha llevado una pérdida de la autoridad del profesor en el aula y ha generado problemas de disciplina y falta de respeto. A todo esto cabría sumarle la prolongación de la permanencia en el sistema educativo hasta los 16 años, cuestión catastrófica para la corriente antipedagógica, ya que, a su juicio, el alumnado que no quiere estudiar es obligado a permanecer en las aulas ocasionando disturbios. Como pueden ver, en el fondo, la corriente antipedagógica va a remeter contra el aire russoniano que desprende la reforma introducida con la LOXE. Oso, como saben, fue el impulsor definitivo de ese paidocentrismo, ya pensado por Juan Cominio, que sitúa al alumnado en el centro del proceso educativo. Pero la corriente antipedagógica, por su parte, continuaría defendiendo la educación tradicional basada en la memorística y el magistocentrismo, algo más propio de los discursos pedagógicos del antiguo régimen. Ahora bien, en la defensa del magistocentrismo es precisamente donde cabe encajar una importante crítica a la caterva de la corriente antipedagógica, pues lo que se echa de menos en su literatura es un verdadero ejercicio de autocrítica por parte de sus autores y autoras. Para ellos y ellas, todo el problema reside, por un lado, en el proyecto pedagógico-teórico que subyace la LOXE, y por otro, en el propio alumnado, a quien suelen despachar tildándolo de ignorante y bárbaro. Se trataría de una versión a la pedagogía que toman desde la larga tradición platónica y de un desprecio del alumnado que da paso a frases como la siguiente. Parece que muchos educandos están más cerca de estados prehistóricos o casi zoológicos en su condición de hombres. Con inteligencia normal de nacimiento, no saben mucho más que, como las chimpancés, Sara y Lana, apretar botones para recibir comida. Sin embargo, lo cierto es que no se puede pretender educar a personas del siglo XXI con métodos y contenidos de otra época. Más bien, como docentes, debemos tener la capacidad de adaptarnos a los nuevos contextos y las nuevas necesidades, realizando continuamente un ejercicio de reflexión sobre las prácticas y contenidos que aplicamos en nuestras aulas. A modo de conclusión, será interesante contemplar de qué manera encaja la emergente inteligencia artificial, la corriente antipedagógica, en su apuesta por el conservadurismo educativo. Sin más, les invito a visionar otra grabación en la que precisamente abordamos esta cuestión, ética de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Muchas gracias por su atención. Gracias.